La parroquia Señor de los Milagros, ubicados en el barro Versalles, celebra sus fiestas patronales desde el domingo 5 hasta el 14 de septiembre. El presbítero Jairo Alberto Medina anuncia así esta festividad. Como parroquia, como comunidad parroquial, estamos todos preparados, organizados, celebrando la novena, la antesala a la gran fiesta del Señor de los Milagros. Con una gran participación de los fieles de esta comunidad y toda la ciudad de Barranca Bermeja. Durante todos estos nueve días es toda una preparación espiritual en oración comunitaria, donde los diferentes grupos parroquiales, los diferentes entes sociales. Asimismo da a conocer la programación establecida para que los feligreses participen a los devotos del Señor de los Milagros. Es mediante que es la fiesta patronal, vamos a tener a las 5 de la mañana la alborada, a las 6 y media de la mañana la primera eucaristía, 10 de la mañana la segunda, 12 del mediodía la tercera eucaristía, a las 4 de la tarde la eucaristía transmitido por este canal, enlace para que desde sus hogares, quienes no puedan asistir, pues lo sigan en vivo y en directo, 4 de la tarde el 14 a través de este canal. Y a las 6 de la tarde la eucaristía solemne presidida por nuestro obispo Monseñor Ovidio Giraldo, quien va a conferir el sacramento de la confirmación a varios miembros de nuestra comunidad parroquial. El sacerdote Oscar Leonardo Rueda Uribe, a través de la oración, envió un mensaje de fe y esperanza a todos los barranqueños. Señor de los milagros, porque te amo, he venido a visitarte para alabarte, para bendecirte, para darte gracias por tantos favores como me has concedido. Señor de los milagros, porque te amo, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido, y con los cuales te he crucificado de nuevo en mi corazón. Yo te prometo comenzar desde hoy una nueva vida. Señor de los milagros, porque te amo, quiero amarte también presente en cada uno de mis hermanos. Recuerde, a partir de este 14 de septiembre a las 4 de la tarde habrá una celebración solemne, en conmemoración a las fiestas del Señor de los milagros, transmitida por Enlace Televisión para que las feligreses participen de ella.